Todo comenzaba cuando el PSOE pedía una explicación al gobierno local por la contratación por cerca de 14.000 euros de Caballanos, un grupo musical de versiones en el que uno de sus miembros, Juan Orozco, es hermano de la consejera de Cultura, Pilar Orozco. Según el gobierno local, la contratación del grupo Caballanos ya se encontraba en tramitación antes de la constitución del nuevo Ejecutivo y, por tanto, antes de que la actual consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Pilar Orozco, tomara posesión de su cargo el 24 de junio. Además, el gobierno recuerda que dicho concierto fue anunciado con anterioridad, en concreto el 12 de junio, por el entonces consejero de Educación y Cultura en Funciones, Carlos Rontomé. La Ciudad Autónoma apunta que una vez que la consejera Pilar Orozco tomara posesión de su cargo y dada su vinculación familiar con uno de los integrantes del grupo, ella se abstuvo de todos los trámites administrativos de cara a la formalización del contrato, por lo que fue la Consejería de Comercio, Turismo y Empleo y no la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte la que firmó el decreto por el cual se formalizaba la contratación del concierto, una contratación que contó con el pliego de prescripciones técnicas, consignación presupuestaria, declaración responsable e informe jurídico. Por último, el gobierno recuerda que el grupo Caballanos ya había sido contratado en anteriores ocasiones por parte de la ciudad, las dos últimas en la anterior legislatura y por importes similares al actual. En cualquier caso, el PSOE afirma que existe un agravio comparativo con otras bandas.